Casa de la Cultura Victoria Raúl Aya de la Torre Bueno amigos, es que vamos a filmar como es la Plaza de Armas de Susana Vamos a ver, Paz y Iglesia Es una plaza chiquita Como ven hace un calor tremendo, yo estoy así Vamos a la vuelta rápido, pero vamos a filmar para allá lo que me interesa Vamos a ir allá Uh, genial, está la Iglesia La verdad es que nunca había ido a la Iglesia Una abierta Y creo que sí tengo tiempo de... Si tengo tiempo de ver Esta se ve así Es una especie de... Maleconcito Digamos Vamos a ver que tal se ve Aquí está la pareja Es una especie de un malecón, eh Vamos a tener un bonito paisaje Así que no hay problema Vamos a ver que tal se ve Vamos a ver que tal se ve Ah Esto se ve así Todo es el río Chira Bueno y acá, lastimamente está todo cochinas Tableros Tableros de ajedrez Para que se vea muy bien Es... La Iglesia La hora, no sé No es la misma pero no importa Ahora regresamos Ahora sigamos yendo Hoy que es Hoy estamos Jueves Jueves 3 de Diciembre Del día 15 Y... Parece que acá la Navidad no ha llegado Ha llegado muy bien No hay mucha Navidad Pero vamos a ver que tanto llega Como ve Como ve Ahí está Soy ya en el Coronel Don Francisco Balonés De la plaza Debe ser Plaza Francisco Balonés Subtitulado Gracias por ver el video. Como ya terminamos de dar la vuelta a 360 grados, ahora vamos a darle la vuelta a la pileta que esta ahi, vamos a darle la vuelta, vamos por aca, vamos por aca, la verdad que es una especie de un cántaro serás, un cántaro que es un cántaro que es un cántaro que es un cántaro que es un cántaro. Y debería salir agua por ahi o algo asi. Como podemos ver, aca hay agua. Mire como se ve aca, ahi hay un árbol tan adornado. Así es. Como se ve. Muy bien, muy bien. Así es como se ve. Ahora, eso es todo. Vamos a darle y vamos para aca. Vamos a ver. Aca esta, inaugurada en 1880 el ultimo cartucho. Le haremos hasta que me vea el ultimo cartucho, la palabra clave de Francis Gómez. Bueno amigos, eso es todo. Asi que, asi se ve su plazo de armadilla en navidad. Nos vemos. Chao. 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 Chao.